Nos encontramos en el momento perfecto, en el momento idóneo para abrir los ojos y darnos cuenta de lo que de verdad importa. ¿Quién se acuerda de esa cazadora de Sara o de esas zapatillas de moda? Son insignificantes en un momento en el que nuestra mente está ocupada extrañando lo que era nuestra vida. Anhelamos el famoso contacto humano, las cañas con amigos, las sobremesas interminables, los baos y salimos pero de tranqui. ¿A qué hora quedamos? ¿Hace falta que lleve algo? Los besos guarro, los abrazos con efecto valeriana y los viajes en coche con papá y mamá. Pongan la mano en el fuego cuando digo que nos convertiremos en las personas más puntuales de la historia y sin duda empezaremos a disfrutar de todo aquello que estuvo ausente durante un tiempo por culpa de un tal llamado COVID-19. Porque como decía García Márquez, la vida es la mejor cosa que se ha inventado. García Márquez, la vida es la mejor cosa que se ha inventado.